Muy buenas, ¿qué tal estáis? En este vídeo dejaré cómo conseguir el trofeo o logro dominación mundial en Test Drive Unlimited Solar Crown. Para mí es una de las misiones de dominación principales o primarias que salen nada más empezar el juego o una vez que vamos subiendo de nivel y este tipo de trofeos o logros lo ideal es quitárnoslo lo antes posible porque además en este juego tenemos versión online, no vaya a ser que nos emparece con gente y eso y lo ideal sería quitárselo pronto. Yo lo hago en esta misión y lo único que consiste es que tenemos que conseguir la puntuación máxima y la puntuación máxima se consigue pasando primero siempre por todos los puntos de control. Yo os dejo aquí como lo hago, espero que os guste y si os gusta darle a like, compartir, suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Disfrutad del vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!